¿Sabes cuántas mujeres no tienen otra manera de sobrevivir? Víctimas de mafias, encima las tratan como si fueran animales. Separadas en tiempo y espacio, estas tres mujeres acaban confluyendo en un mismo proceso para encontrarse a sí mismas. Una historia llena de intriga y curiosidad es lo que cuenta la nueva película del director Antonio Quadri, Si todas las puertas se cierran. Los rostros conocidos de Pastora Vega, Roberto Álvarez o Carlos Iglesias, darán vida al elenco de esta película en la que estas tres chicas sentirán en su interior una llamada especial que será el punto de partida en un complejo proceso en el que deberán enfrentarse a sus miedos para poder liberarse.